Música 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 A la noche se está sin moriega, van en el bar que nos llevan a hablar, dos juguetes están muy cansados, bailan a la cama, a las de cansan, a las de cansan, a las de cansan. A la noche se está sin moriega, a la noche se está sin moriega,